En las últimas horas, 25 personas, la mayoría presuntas homicidas, fueron capturadas por la policía. Los detenidos harían parte de dos peligrosas bandas delincuenciales. Los detalles de este duro golpe contra el crimen los tiene John Alex Senado. John Alex, buenos días. ¿Cuántos homicidios se esclarecen con estas capturas? 7, 12 minutos de la mañana. Estamos en directo en Telepacífico Noticias. Estas 25 personas pertenecían a dos organizaciones criminales, una conocida como Bello Horizonte y la otra los de la B. El general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, nos entrega más detalles. ¿Cuántos procesos de allanamiento necesarios para estas capturas? Bueno, fueron seis meses de investigación que nuestra Policía Judicial trabajó con la Fiscalía y también con el pago de información en las comunas 12 y 20. Allí se generaron 45 diligencias de allanamiento, 25 personas capturadas, entre ellas 20 por orden judicial, 5 en flagrancia y una imputación. Igualmente se nos generaron allí la incautación de cinco armas de fuego, 30 cartuchos de diferentes calibres, más de 3.500 dosis de estupacientes de drogas sintéticas y radios de comunicación. A estas personas se les indican de los delitos de tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupacientes, desplazamiento forzado, intimidación a testigos e igualmente instrumentalización de menores para la comisión de estos delitos. Aquí debemos resaltar la captura de alias Osvaldo. Alias Osvaldo es el encargado de dinamizar las actividades delincuenciales de la estructura de Bello Horizonte en el barrio Siloé. Él contaba con una orden de captura vigente para pagar una condena de más de 29 años de prisión por los delitos de homicidio. Igualmente alias El Chavo, jefe de sicarios, solo a esta persona se le imputan seis homicidios y una tentativa en este año. Entonces, capturados también debemos mencionar que se encuentra una persona conocida en el mundo delitivo como el tío Roger. Esta persona que se encontraba en situación de discapacitado para generar allí la distracción y poder generar como esa actividad hacia los mismos fiscales y jueces para no las condenar por su situación médica. Ya había sido puesto a disposición en más de seis ocasiones y siempre se le daba casa por cárcel o se le daba libertad por sus condiciones médicas. Él distribuía drogas, escondía armas y era un dinamizador de los delitos. General, ¿cuántos homicidios se esclarecen con estas capturas? Nosotros estamos con estas capturas esclareciendo por lo menos diez homicidios entre las dos estructuras, que se les indica a unos seis, a las otras cuatro, y han sido actores criminales muy determinadores en el homicidio en la ciudad de Cali. Otra persona que fue capturada es un hombre que hace dos años más o menos había extendido una amenaza hacia el alcalde de la ciudad de Cali. Sí, alias Cocú, esta persona fue quien hace dos años amenazó por las redes sociales al señor alcalde y que de una u otra forma se le captura primero por ser dinamizador, instrumentalizador, por venta de estupefacientes, por hacer parte de una estructura criminal que se determinaba y que utilizaba incluso tiendas como fachadas en los entornos escolares o cerca a parques. A esta persona se le puso a disposición también por los delitos y también para que se siga la investigación sobre las amenazas que se hicieron en el año 2021. Muchas gracias, general, por esa información. Estas personas serán enviadas a prisión. Nosotros nos despedimos por el momento. En unos minutos nos vemos desde otro punto de la ciudad con más información.